El 3 de mayo el volcán Kilauea comenzó a hacer erupción, desde entonces los residentes de Hawái han estado lidiando con sus consecuencias. A veces, el monte escupe fuego, poniendo en peligro a los ciudadanos. Pero la sorpresa fue que, también, está arrojando misteriosas gemas verdes. Friends of my life in Hawái, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby, it is literally raining gems, nature is truly amazing, pic.twitter.com barra enjusop66t, erinjordan, arroba erinjordan. WX1-11-2018, amigos míos viven en Hawái, justo al lado del área afectada por los flujos de lava más recientes. En plena destrucción de los alrededores y con estrés por lo desconocido, se despertaron con esto, pequeños trozos de olivino por todo el suelo, llueven gemas, literalmente. La naturaleza es realmente asombrosa, escribió la meteoróloga Erin Jordan en su cuenta de Twitter. Las explosiones de lava y ceniza han provocado que el cráter expulse cristales de olivino, un mineral común en la zona, que han quedado diseminados por todo el territorio. Son comunes y se encuentran en todo el mundo. Verlos en la isla no es una sorpresa sin embargo, encontrarlos debido a una erupción volcánica es algo que no ocurre todos los días. Son olivines, dat popet out of an aflow. Kilaueas little gems. Parte de esa lava se enfría instantáneamente en el aire. Cuando eso sucede, se convierte en una roca conocida como piedra pómez. La transformación es tan repentina que los gases quedan atrapados dentro de la piedra pómez y se abren paso a la fuerza, dejando la roca más ligera y llena de agujeros. Desde estos agujeros, son las lluvias de olivinos sobre la isla. Si alguien desea recolectar esas gemas para enriquecerse, debe saber que llevarse piedras, minerales o arena de Hawái es ilegal. El volcán Kilauea ha sido una fuerza influyente en la historia de Hawái, cambiando continuamente la naturaleza e historia de la isla. Ahora los hawaianos desean que tome un descanso.